¿Qué es el apoyo académico? Apoyo académico lo veo como un espacio en el que el que quiera ser mejor lo puede lograr con la asesoría de compañeros y profesores. No necesariamente entra alguien que tenga dificultades, sino entra alguien que simplemente quiera mejorar. Bueno, yo creo que el apoyo académico se divide en muchas cosas. Es decir, como bien lo dice su nombre, sirve de apoyo para los estudiantes, pero yo creo que más que todo es como un puente que permite que la facultad, digamos, se vuelva hablando muy románticamente de una familia. También en algún momento dentro de este programa de apoyo académico se ofrece un espacio para que se hable de los problemas, de las vainas que le pasan en la vida a la gente. Entonces no es solamente académico, sino que hay un cierto espacio también por lo que es la persona. Pues es una experiencia muy chévere porque hasta que uno no la vive no sabe de qué se trata esta cuestión de enseñar. A mí me parece que ser, o sea, que enseñarle a alguien algo nuevo es algo muy bonito porque son, sí, o sea, la transmisión del conocimiento me parece algo muy interesante y algo que no había desdimensionado, sino hasta cuando tuve la oportunidad de hacerlo. Estoy muy feliz de haberlo podido hacer durante este año y pues espero que el año que viene lo pueda seguir haciendo. ¿Qué enseñanzas tengo yo de eso? He aprendido que la gente, que nadie es igual a uno y que nadie sabe lo mismo que uno y que uno tiene que entender eso, entender que la gente pues es diferente. Uno aprende a explicar, uno aprende a conocer cuáles son los miedos de los estudiantes, que pues muy posiblemente también son miedos de uno y uno no se ha dado cuenta. Uno aprende a tener mucha paciencia, cosa que pues no es muy fácil cuando uno es estudiante. Creo que es básicamente eso, es como ese conjunto, aprender cómo a volverse un poquito como un profesor y un guía, entonces creo que eso es muy valioso. Trato de aplicar siempre la teoría con lo que me ha pasado en la vida, entonces a la hora de explicar alguna vaina, pongo un capítulo de los Simpsons, pongo alguna telenovela, pongo alguna vaina así que se pueda relacionar y pues haga más llevadera la clase. Cuando alguien me aborda en los pasillos, me siento útil, pues no sé, como alguien que les pueda ayudar, como dispuesto a hacer el servicio, a colaborarles en lo que necesite. Bueno, la verdad es que no soy muy abordado en los pasillos, es más bien por vía correo electrónico, pero me siento muy bien. El hecho de poder colaborarle a alguien me hace sentir realmente bien. Destaco la oportunidad que se le da del estudiante para poder ser mejor. Le ayuda a la gente como a entender el sentido de estas áreas o de las materias. Creo que eso es lo más importante porque la gente empieza a ver unas materias que no tienen ni idea de para qué las ven, solo lo hacen ahí como para pasar los exámenes y ya. Creo que el apoyo académico también les ayuda a entender para qué las están viendo y por qué les sirven. Porque es una manera en la que la facultad se acerca al estudiante y no es simplemente, hey, ya pago la matrícula, venga a estudiar y listo, sino se establece un vínculo. Se establece un vínculo en el que el estudiante puede sentir que en la facultad se están haciendo cosas por el estudiante. No consigo la facultad sin un apoyo académico porque alejaría al estudiante abajo. Gracias por ver el video.